Buenas noches Juan Carlos. Hoy vamos a destripar un poco los misterios que guarda la pieza LAN, que está referida a los dueños de la lujosa urbanización madrileña La Finca, que son la familia García Cereceda. Estos son dueños de Procisa, una inmobiliaria, y por lo que vamos sabiendo ahora, consiguieron que se les ayudase en un pleito que tenían de 34 millones de euros, que les podía haber llevado a la ruina de concurso de acreedores. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Y qué más consiguieron? Consiguieron varias cosas. Por un lado, sentarse a comer con jueces y generales de la Guardia Civil, que según hemos podido saber en público por los mensajes que existen a lo largo del sumario, al menos sí que es cierto que Villarejo se wasapeaba con el coronel de la UCO, Manuel Corby, o con el general también de la UCO. No sabemos si se refieren a estos jueces. Y generales, los clientes, la familia García Cereceda. Bueno, Villarejo, antes de ser detenido, se dedicó a dejar, digamos, unas carpetas, unos proyectos así visibles, preparados, a los que nombró, como mandando un mensaje encubierto. Por ejemplo, tenemos la pieza PIT, que se correspondía a las siglas de Pablo Iglesias Zurrion, pero que, sin embargo, cuando vas a leerte la pieza, lo que tiene que ver es con unos navieros que se llaman los Pérez Maura. Bueno, pues la pieza de Alán es la única que sí que parece que da pistas de lo que realmente se jugaba en su interior y que no es como nos quieren vender un problema de la herencia de la familia Cereceda entre dos hermanas que se quieren hacer con el poder. No. Tiene que ver, por un lado, con 34 parcelas que se encontraban en un procedimiento judicial, que un juzgado de instrucción de Pozuelo les había condenado a la familia Cereceda a tener lo que pagar en su valor en cash, es decir, 34 millones de euros, y, por otro lado, un problema fiscal que les podría llevar dos años a la cárcel. Estos son los verdaderos motivos. Vista ya cuál es la situación de la familia Cerecera, estos a través de su director, asesor de seguridad, David Fernández Aumente, que también ha estado relacionado con la policía y que es estrecho colaborador de algunos de los clientes policías de Villarejo, de las grandes empresas, entra en contacto con este comisario para que influya tanto en la audiencia provincial, para que espíe a la jueza que ha dictado la sentencia en el juzgado número uno de Pozuelo y también para que espíe a su hermana, a Yolanda Cereceda, puesto que Villarejo es contratado por Susana García Cereceda y su socio, Francisco Peñalber. Pero no solamente espían a su hermana, Yolanda, también espían a la vida de su padre, Luz García Cereceda, estrechamente vinculada con Carlos Eslin y su gran socio, a la cual quisieron llegar hasta Echar de la Finca. En estos momentos, lo que está viendo la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, es que los datos que Villarejo da en las facturas sobre los trabajos realizados muy difícilmente son compatibles con los trabajos que realmente desempeña para la familia Cereceda y lo que cobra por ello. Es decir, da informes de pocos folios sacados mayoritariamente de Internet y llega a cobrar, por ejemplo, 18.500 euros más el IVA. En total, lo que les cobra la familia Cereceda son 18.500 euros por un lado y 275.000 euros por el otro y muchas de las cosas son informaciones completamente fake, incluso información robada de Método 3, como se ha podido ver en el procedimiento. Incluso el dueño de Método 3 ha sido testigo en él. Lo más sorprendente de todo esto es que cuando te lees los audios de la pieza LAND, que están transcritos por la policía, aunque la policía no lo transcribe todo, pero que están transcritos por la policía en esa parte del sumario, descubres que los clientes no tienen ningún problema en demostrar su transatisfacción porque inocente de ellos, no saben que están siendo grabados por el comisario de Villarejo. Así, después de una reunión con Susana García Cereceda y Francisco Peñalver, los socios en ese momento de Procisa que veían peligrar sus dominios, le dicen a Aumente y le dicen a Villarejo que están muy contentos precisamente por esto que hemos dicho, por comer con generales y con jueces que finalmente lograron, entre todos, que la Audiencia Provincial de Madrid cambiara esa sentencia del juzgado de Pozuelo y pudieran pagar la deuda que ya habían contraído con otras tres sociedades en parcelas y no en dinero lo que le hubiera llevado al concurso. Pero este caso no ha acabado aquí. El caso de la familia García Cereceda continuará porque todavía guarda bastantes secretos y bastantes policías involucrados en estos hechos.